¿Qué es la que hay? Como siempre con ustedes, Calido Blanco y esto es Optics Urbano, el episodio número 132. ¿Qué es la que hay, familia? Chapa acá. Henry Ford fue uno que dijo, no busque los errores, busque un remedio. Así que al parecer, le metieron un pescoso a Brian Myers. Al parecer, el rapero Franco el Gorila, en cual actualmente reside en Chile, se encontraba en un concierto compartiendo junto a Noriel, Baby Rasta, Anonymous, June el All-Star y Brian Myers en el Movistar Arena. Al parecer, todo andaba bien, todo el mundo subiendo fotos y videos. Todo seguía normal, todo el mundo, ¿verdad? Cantando, pasándola bien y compartiendo en tarima. Pero luego del show, las cosas como que tornaron a otro, ¿verdad? Como que humor, a otra atmósfera. Según vimos por Rapetón.com, luego que se acabó el show, al parecer, Franco el Gorila fue a darle la mano a Brian Myers. Y Brian Myers como que le bajó con un flow y un piquete súper heavy. A lo que llevó a Franco el Gorila, obviamente, encojonarse y al parecer, ponerle las manos encima. Franco luego subió esta foto. En la cual luego borró, pero no sin antes que la gente de los duros con los duros pudieran también guardarle, compartirla. Alegadamente, en esta foto, Franco está mostrando las gafas rotas de Brian Myers, luego de la bofeta que le dio. Brian Myers después también fue a sus redes y subió este videíto, donde básicamente está mostrando como que no ha pasado nada. Y luego vimos que Franco el Gorila subió vía su Instagram. Estos videítos, al parecer, están en el baño, ¿verdad? Según él dice. Está como que en el toile sentado y decide decirle esas palabras. ¿Sabes qué? No estés poniendo videíto, moviendo la cara, charro cabrón, porque como quiera, la mueva o no la mueva, te di un bofetón de hombre, tanto de cabrón, para que respete a los hombres, mamabicho. ¿Sabes lo que tú quieras? Y estoy cagando, me cago en ti. Lo único que yo espero es que no hable mierda, cabrón. Y recomendación, vaya donde el deltista ese que le puso los braises a la que se los apriete, porque de verdad, de verdad, tienes que tener flow, tienes que tener un par de braques flow. Me cago en ti, sigo cagando. Muchos fanáticos como que no estuvieron de acuerdo con lo que pasó, ¿verdad? Porque empezaron a escribir mensajes de que básicamente que si era un abuso de parte de Franco, que estaba abusando con el menor. Pero hay algo que yo siempre he dicho, y es que si tú eres un artista y no eres humilde, o eres de los que se pasan hablando de la calle y las cosas de la calle, eventualmente la calle te va a poner a prueba. Porque así es la ley de la calma y de la vida. Al parecer esto no es nada nuevo para Brian Meyer, porque no sé si ustedes se acuerdan de esto. Buenas noches Brian, necesitamos las huellas dastilares de All Might, las huellas dastilares de Larry Over y las huellas dastilares de Bryce Thiago. Sabemos que tú la tienes en la cara. Esto si esto llega a ser verdad, ahora también carga las huellas dastilares de Franco el Gorila. Pero yo quisiera saber la opinión de ustedes. Al Franco sonar a Brian Meyer, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, sonar es cuando le meten un galletazo. Si Franco sonó a Brian Meyer, ¿creen ustedes que esto es un abuso? Y si es verdad que Brian Meyer ha sido bofeteado por unos cuantos colegas del género, ¿por qué ustedes sinceramente piensan que esto sigue pasando? Depósitame en el comentario aquí abajo. Que vamos a estar pendiente de todos sus comentarios para así también discutirlos en el podcast vía Calido Blogger Audio Experimento por Calido Blogger TV, entre los otros apps. Y también por Sin Rodeo de Show. Así que ustedes depósitame en todos esos comentarios que vamos a estar discutiéndolos luego. Aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales para que se activen con nosotros. Saben que me pueden conseguir por Facebook, por Instagram, por Twitter y por Snapchat. Pueden buscarme Calido Blogger o también pueden buscar la esencia del género. Aquí abajo también les voy a dejar el link para que puedan ver el video completo vía rapetón.com. Y vamos a esperar ahora el feedback de ustedes.